Hola, muy buenas culebrillas, culebrillos y señores laberno, soy el señor serpiente y bueno, os voy a partir un poco este capítulo, pero bueno, os quiero enseñar un pelín, estoy en un aeropuerto, no sé en cual, sigo sin mapa, he encontrado algunas cosas interesantes, veis que estoy relativamente bien armado y bueno, hay zombies por aquí, ergo, hay gente, así que no sé qué le parará el capítulo de hoy. Hoy, ayer estuve intentando jugar con el señor Alex V y el señor Prediction a esto, en el canal de Prediction tenéis los resultados y mientras ellos estaban por un lado y yo estaba por otro porque no había manera de juntarnos, pues yo llegué, LOL, no me jodas, no me jodas, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer, ven pa' acá, LOL, 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 o sea, sé, sé, en serio, en serio, en serio he encontrado un ghillie según, LOL, LOL, o sea, sé, LOL, LOL, o sea, tengo un ghillie pero no tengo mapa, que guay. Ahí hay un ghillie, que supongo estará luteado, y es que por aquí hay gente por cojones porque están todos zombies espaneados. Había desconectado aquí en señal de renuncia a Lingor por parte de esta gente, y bueno, yo no me voy a resignar, sigo aquí solo y... Y vamos a ver esa parte, como digo, voy a intentar marcar objetivos y demás, en este aeropuerto no me gusta nada, veis que está todo bastante calentito, demasiados zombies, o sea, a comparanza de Cherno, o sea, Cherno tiene un montón de zombies, pero se queda corto a comparanza de esto, tío. Luego, todo eso que estáis viendo, todos esos edificios, todos tienen loot militar prácticamente, este aeropuerto es enorme, no sé si estoy en una isla aparte o donde estoy, como siempre, sabéis que estoy un poco la bartola, y mira, por ahí un zombie acaba de correr. Vale, ahí hay alguien. Evidentemente no quiero hacer ruido. Bueno, he dicho que no quiero hacer ruido, amigo. No estoy armado como para combatir así en campo abierto, vale que llevo un AK, que es un arma pistonuda, pero... Así que, vamos a ver si encontramos algo... Joder, otro AK, tócate los pies. O sea, es que esto es increíble, mierda. ¿Me van a encerrar? ¿Me van a encerrar? Sí. Pues nada, me veo obligado a disparar y delatar mi posición. Mierda. Ah, no, no me lo cargué. ¡Lol! Y a ver, a ver qué sucede. Voy a acercarme así un poco a lo sigilo a Lely. O realmente lo que voy a hacer... Es ir a cacer a ese tío. O veisos, ahora me pasará como en el último episodio, que me reventarán a tiros. Por cierto, ya os lo dije, una norma de esta serie es ir a servidores petaos. No van servidores vacíos, no van servidores con poca gente, no van servidores en los que quizás... Tienen que ser servidores petaos, y bueno, ya veis que llevo muchísima mierda. Y como tengo un buen guild y suite... Vamos a hacer funciones de él. Creo que se me ha resetado contra ahora, que me doy cuenta al cambiarme de uniforme. ¿Qué pasaría con el tío ese de ahí? Es una lástima, porque todo lo que llevaba el otro día que visteis era bastante interesante. Y bueno, esta vez no lo quiero perder. Así que, con mucho cuidado, aparte, el guild aquí no vale para tanto. Veis que la vegetación es muy clara y el guild es muy oscuro. Me vale para que les cueste un pelín más verme, pero... No me hace prácticamente invisible, como sucede en Gjernarus. Así que tenía pensado cortar ya, pero viendo lo que llevo... Y viendo que aquí puede haber alguien... A ver que se cuece. Luego ese super helicrasite... Tiene pinta que aquí ya no queda... Nada. Uy. Está dando un cangelo ese zombie asomándose por ahí tranquilamente. Ah, no, LOL. Un M14. ¿Y qué es eso? Voy a acercarme. Pensé que eso suponga mi muerte. Que estas son las malas cosas de jugar solo de Izeta. Que no puedo... No puedo depender de la ayuda de nadie. LOL. No me... ¿Por qué te levantas, tío? Tírate al suelo. Bueno, se levantó... Una lechuga en vez de una carretera. Qué bonito. Bueno, voy a ver... Voy a lootear el arma ese que no sé qué es lo que era. Creo que era una FNFAL. Que si es una FNFAL mi viaje habrá sido en vano. Es que no sé qué me da, que por ahí hay un sniper esperando. Me mierda. Mierda. Vaya hasta que me da... Ah, no. Qué bien, no me ha hecho impacto. A ver si lo puedo evadir mientras camino así en plan... No, pasa nada, tío. Como os dijeron la FNFAL. Una M14 con mucha munición. Que creo que sí. Ese sí me lo puedo coger. Oh, una M4CC. Una M4CC. Corre. Cógelo, 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 cógelo. Y me piro. He dicho, ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué cambias una M4CC por un tal? Porque me gusta más, sencillamente. Y porque al venir camuflado también ayuda. Pero bueno, ahora una lechuga sangrando. En un aeropuerto rodeado de zombies. Y demás no va a ser muy entretenido. Así que ahora, hacerme como munición. Que recuerdo haber visto un par de cargadores. Y largarme de aquí por patas. No me voy a curar hasta que no llegue a una zona donde me pueda esconder. Tengo sangre de sobra, así que... Puedo permitirme ese lujo de momento. Buscar un par de cargadores y irme de aquí. Y a ver si de entre medias alguien aparece y lo puedo reventar. Tampoco estaría además. Bueno, el capítulo de esa pone es interesante. Me gusta. Me sonríe parcialmente la suerte. Pero yo soy de la creencia de lo que fácil viene. Y bueno, en vista de que no tengo ni brújula, tampoco puedo hacer gran cosa. Así que voy a lootear zona, esta zona, hasta que me haga con algo que me permita seguir. Voy a volver a echar un vistazo bien al instituto. Pese a que esto pueda suponer también mi muerte. O sea, recordad que muchas de las cosas que hago es a riesgo. O sea, sí. Podría intentar ir escondiéndome, ir más tranquilo, ir más... Pero bueno, sería un vídeo de 8 horas para acercarme a una cosa. Y perdería muchísimo la gracia. Así que tengo que hacer un balance... Que no llevas mochila, tío. Tengo que hacer un balance entre loot y... Venga. Tengo que hacer un balance entre loot y... Y velocidad de captura de cosas. Una venda. Voy a pasar de ella. Epismático, o sea, tengo. Es que me voy a ver obligado a pisar zona militar. Y no me apetece. No me apetece ni un poco. Hay demasiados zombies. No me digas por qué. De 182 zombies que no se ver deben estar todos muertos por mí. Bueno, muertos ya están. Ya tú sabes. Muerto por mi hueso. Venga. Voy a disparar porque no quiero estar media hora esperando a que el zombie suba para torearlo. ¿O qué pasó contigo? Bueno. Venga, venga por mí. Me suma la cabeza. A ver si me gusta. Ese disparo no ha sido mío. O he escuchado un eco por alguna razón. O aquí ha habido un disparo que no era mío. Es que más. De hecho este CCO... No creo... Que sea de spawn de helix. Más que yo recuerdo el... Joder. Esta es una nave, si recordáis, en Chernarus. Aquí es donde aparece en Toria. El mejor loot militar. Que no sé si coincidirá con los cánones de spawn. De aquí. Lo que sí va a coincidir es que me van a dar una hostia como un templo. No va a caerme. Echar un vistazo rápido. Me veo obligado... Voy a tirar una granada de humo para que me dejen pase un poco los zombies. Mierda, mierda. Ahí está el tío. ¿Le daría o no le daría? No, no le di. Cago en los putos zombies de Dios. Cago en los... ¿Qué es? ¿Dónde estará el tío? Vale, está en esa vaguada. Vale, lo veo. Venga. Móvete. Voy a por él. Morfina. Me hace falta. Llevo. Vale, correr. Bueno, luego he gastado solo 10 disparos. No está mal. El tío creo que ha hecho un disconnect. O eso. Se ha metido adentro. Lo cual... Me va a ayudar mucho. Porque va a gastar bastante munición. No sé si le habrá impactado. Es que... Disparar desde una cristalera no siempre es bueno. Corre. 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 No tiene nada de humo para espantar zombies. Por si acaso. No veo a los zombies. Eso da que pensar. Es que se echan por patas, pero muy grande este tío. Se echan por patas, pero de los buenos. Vale. Y aquí me tiene la sumercez y no yo la suya. Creador. Tengo dos pies. Bien. Arriba. 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 Joder. Dios. Que no te pongas el arma y corre. Es un normal. Pero, ¿en serio ves esto normal? Corre, joder. Hala. Y me quedo sordo. Puta madre. El tío se me hace un agua pando en mi puta cara y yo estoy con seis. Joder. Nada. Se acabó el PvP. Nada. Gracias a las animaciones de este puto juego. Os metes cintas de sangre. Bien. Muy bien, juego. Muy bien. Vale. Y como no... Me iba a cazar él a mí. Bueno, todavía tengo un nivel de sangre aceptable. Como es rápido. Y ser más rápido que él. Así que le voy a hacer la de Andrés. Y es aprovecharme. Evidentemente esto es la espera del cazador. O sea, si me asomo, él tiene las de ganar. Y está... Tampoco conozco la geografía del lugar. ¿Qué cojones es eso? Me cago en Dios. No veo un cojón. Vale. Una puta planta, tío. A ver qué nos dispara el futuro. Que puede ser muy incierto. Es que no tengo nada más, ¿no? No las quiero para nada. Es que no tengo nada para que restablecer vida. Me da que este tío va a ser todavía más guarro que yo. Así que no le voy a dar lo que él quiere. Voy a hacer un por patas. Porque ya no estoy en condiciones. La verdad es que ha jugado bien las cartas. Y a mí mi muñeco, por pararme un segundo, me ha jugado una muy mala pasada. Me acabo de delatar como es un normal. A ver si me vale de algo. Así que... Ruedad tu curarme. No tengo cerillas. Bueno, el tío me ha vuelto a disparar. No me voy a ni asustar. Está campeando. No sé desde qué zona. Y como no tengo condición para verle a más de 10 metros, pues... Voy a seguir marchando por patas. Zombis... Ah, no. Voy a hacerme un por patas. Y continuar con él. ¿Qué puerta ha abierto? Amigo. Esto no lo sabía. No os puedo cerrar. Conse, chicos. Esto es un suicidio. Parar aquí. Y bueno, nada. Me voy por ahí. Me voy de aquí. Con una mano delante. Y otra por detrás. A ver si encuentro un hueco en la valla. Que no me haga morir. Joder. Y nada. Voy a cortar aquí. A ver si sobrevivo. No puedo perder lo que llevo. Me cago en... No puedo perder... Me cago en la valla. No puedo perder. Me cago en la valla. Voy a cortar. Me cago en la valla. V�로. Con la valla. Ayita la valla. Y ya estoy acercándolo en la valla. Me pago en la valla. Gracias por ver el video.